Este domingo a las 4 de la mañana se celebró la Eucaristía en la Catedral de San Isidro de El General, presidida por el Obispo Oscar Navarro. Tras la bendición del sacerdote, las más de 620 personas de Pérez Celedón salieron en peregrinación a los pies de la Negrita. Entre este grupo de personas nos encontramos a la pequeña Valentina, quien iba con su familia por una promesa. Debido a lo pequeñita que es, llevan hasta un coche para trasladarla. Es para la bebé, para que nos agota la bebé, subirla aquí. Ah, ¿van con ella también? Sí. ¿Cuántos añitos tiene ella? Siete. Siete años, ¿está la mamá? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Verónica Padilla. Verónica, ¿cómo se llama su hija? Valentina. Valentina, y cuénteme un poquito, me imagino que alguna razón en especial porque van hasta con el coche y todo. Sí, ella tiene una parálisis y medio cuerpo, entonces una promesa. Y vamos a ver cómo nos bajó del coche. Vamos a ver, y mi amor, ¿y usted? Hola, ¿cómo amaneció? Bien. Sí. ¿Y cómo se siente lista para caminar? Sí. A darle gracias, me imagino, a la Virgencita y a pedir la intersección de ella ante Dios, por supuesto, para que se les conceda el milagro. Sí, claro, ¿se imagina? Con toda la fe del mundo. Al igual que esta familia, muchas personas realizan esta peregrinación por diferentes motivos. Bueno, primero que nada, por tanto agradecimiento, tantas bendiciones que nos da la Virgencita durante todo un año, para la familia y también para un sobrino mío que fue diagnosticado con diabetes para que mejore cada día. ¿La primera vez que la hacen? No, yo la cuarta. Ajá, ¿y por acá la joven? La primera vez. Ah, pero ya lleva a alguien que tiene experiencia. Sí, sí. Va a ser mi apoyo, con mi maldina rodilla. Sí, yo lo voy a jalar. Bueno, se van complementando. Sí. Claro que sí, claro que sí. Es que yo solo con sandalias puedo caminar, porque hace cuatro años se me hicieron ampollas, entonces ahora he viajado solo con sandalias. ¿Y es más cómodo? Uh, sí, mucho más rico. Sí, el pie anda más libre. Ajá. ¿Y cómo se siente para realizar esta peregrinación? Por el momento voy bien, gracias a Dios todavía. Ya estamos empezando apenas. ¿Cuántos años de hacerla ya? Cuatro años. ¿Algún motivo en especial? Sí, por la salud de mis hijos, más que todo por uno que padecía nervios ciáticos. Y entonces empecé a hacerla y por una chiquilla que también tenía piedras en la vesícula y la virgencita me los ha ido sacando adelante. El motivo es para, voy por un nietirco mío que gracias a Dios y a la virgen me lo sacó con bien. ¿Eso es lo importante? Sí, ahí vamos, está andándole a ver hasta dónde, si Dios quiere llegar ahí a la basílica. Primera vez. ¿Y algún motivo en especial? Agradecimiento, bueno, por muchas cosas, especial por mi hija que nació de cinco meses y medio y entonces por agradecimiento a la virgen y para ponerle manos de ella. Cabe indicar que el domingo los romeros caminaron 36 kilómetros hasta Villamilz. Este lunes lo hicieron hasta la Trinidad. Mañana hasta San Isidro del Huarco y el miércoles primero de agosto llegarán a Cartago. Además, en esta ocasión la comisión organizadora brindó una dedicatoria especial a Bernardo Céspedes, el conocido guayabero, porque en este 2018 cumple 25 años de dedicarse a esta función. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!